Yo desde que era pequeña, cuando me preguntaban que quería ser de mayor, decía que escritora y llevo escribiendo toda la vida. Publicando desde el año 91, llevo 10 libros, pero escribiendo toda la vida desde que era pequeña. Es más, en algún cajón de mi casa está dormida todavía una novela que escribí cuando tenía 15 años de ciento y pico folios y ahí se va a quedar, obviamente porque no quiero que la vea nadie, pero eso es una prueba irrefutable de que desde luego lo que a mí me gustaba de siempre era escribir y de hecho me presentaba a diversos concursos literarios que además gané. Pero sin embargo las personas de mi entorno se empeñaron de alguna manera en que yo era una gran comunicadora, que tenía una capacidad para contar y para convencer extraordinaria y que tenía que dedicarme a la comunicación. Y yo, no muy convencida, me matriculé en periodismo. Pero es cierto que desde el primer instante el veneno del periodismo se me metió en la sangre y es un veneno que ya no sale. Entonces yo siempre digo que desde que me levanto hasta que me acuesto soy Marta Robles, periodista y escritora. Escribir es una necesidad, más que algo que tenga que hacer para que me dé algo o me reporte algo. Es una necesidad en la vida y a veces me encuentro muy a gusto y otras sufro lo indecible porque la escritura, igual que cualquier otra actividad de creación, obviamente requiere mucha disciplina y muchísimo trabajo. Yo decía Picasso que la inspiración sí existe, que te pille trabajando. Pero además de eso requiere un talento especial y ese talento no hace su aparición todos los días. El periodismo que te aporta fundamentalmente a mí, lo que me ha aportado el periodismo es poder ser testigo de las cosas en primera línea. Ver la vida desde la barrera, ser casi casi protagonista de la historia que estaba viviendo a mi alrededor. El premio Fernándona y el premio Nadal literariamente son los premios más importantes que hay en España y que han conseguido, pues mira la lista de nombres escritores de primerísima línea. Incluso es quizá menos mediático que el planeta. El planeta te da más, pero desde luego literariamente está increíblemente bien considerado. A los escritores a veces las historias no se encuentran y cuando no se encuentran no podemos evitar escribirlas. Y yo creo que esa es una de esas ocasiones en la que te encuentras con algo que no puedes dejar pasar. Y eso fue lo que me sucedió a mí con Luisa Casati, que es una de las dos protagonistas de esta historia. Precisamente un personaje real que vivió su máximo esplendor en la Belle Epoque en los años 20. Fue una mujer muy extraordinaria, musa mecena, se quería ser una obra de arte y que consiguió saltarse todas las normas y las convenciones para vivir su pasión por el arte, su pasión amorosa y su pasión por la vida como ella quería hacerlo, que no era de una manera muy aceptada en la sociedad de ese momento. Y la otra protagonista, Luisa Aldazabal, es una mujer de nuestro tiempo que se encuentra con el reflejo de esa Luisa Casati y también se atreve a mirarse ella misma al espejo y tomar sus propias decisiones. Un premio de tanto prestigio como este avala tu condición de escritora y eso para mí es realmente importante. Bueno, yo no he dejado de hacer otras cosas mientras escribía Luisa y los espejos, por eso he tenido que robar mucho tiempo al tiempo y a mi familia también, como suele ser habitual entre nosotras. Y yo tengo cinco colaboraciones en prensa a la semana fijas, más un par de ellas al mes. Aparte de eso doy conferencias, hago clubes de lectura, hago las formaciones de la novela, estoy escribiendo otra novela o más. Tengo un programa precisamente sobre literatura, arte, cine y música en EF Radio que hago todas las semanas, con lo cual pues estoy bastante entretenida y hago un proyecto más por ahí. Creo que nosotros hemos sido bastante embaladas las españolas a conseguir nuestros derechos, es decir, a conseguir la equiparación de derechos. Yo siempre digo que soy feminista, pero que ser feminista significa simplemente pretender tener los mismos derechos que un hombre. Y por supuesto yo tengo muchos amigos hombres que también son feministas y que quieren que los derechos de los hombres y las mujeres estén equiparados. Ahora mismo están equiparados ante la ley y en la constitución, pero ya vemos que no es suficiente porque todavía pues nos pasa por encima, todavía hay techos de cristal, todavía hay estadísticas en las que se ve claramente que tenemos un acceso al trabajo completamente diferente del de los hombres, la remuneración es distinta, en fin, tantas y tantas cosas que nos quedan por conseguir. Pero aún así creo que somos muy afortunadas y el hecho de que esté contando esto en un espacio womenalia me parece especialmente significativo porque eso implica que estamos unidas, la unión hace la fuerza y que estamos dando pasos de gigante para seguir adelante en todo lo que tenemos a conseguir. Algo que nos falta es saber equilibrar esa conciliación que yo creo que es muy difícil y creo que solamente lo podemos resolver complementándonos con los hombres, es decir, formando equipo con los hombres también y haciendo que todo lo que hagamos sea parte de ellos y parte de nosotras, no una colaboración de ellos o una colaboración nuestra, sino simplemente algo para compartir. El mundo está para compartir entre ellos y nosotras. Pues me queda por hacer todo cada día de mi vida. Primero yo tengo hijos pequeños, tengo un hijo de siete años que acaba de cumplir y otro de diez y luego tengo otro de dieciocho, con lo cual me quedan muchas cosas por hacer con ellos y siempre insisto en que cualquier minuto que te pierdas con tus hijos lo puedes recuperar después, que no te preocupes tanto de si lo has dejado pasar porque hay otro minuto también para poder estar con ellos, que por favor, que no pasa nada si no has estado ese cuarto de hora. El siguiente cuarto de hora lo compartes y seguirás siendo igual de estupenda madre y a lo mejor incluso os lo pasáis juntos mejor. Pero profesionalmente lo que quiero es conservar algo que no he perdido desde mis inicios y es la ilusión por cada cosa que hago. Creo que todo tiene su importancia, su interés y que de todo hay que disfrutar y eso es lo que trato de hacer y lo que espero seguir haciendo todos los días, poder levantarme por la mañana e ilusionarme con lo que hago. Eso es lo que me queda por hacer y por vivir las ilusiones de todos los días del resto de mi vida.